Yo quiero decirte que hay dos tipos de temores, está el temor que no viene de Dios y está el temor que sí viene de Él. El primer temor que no viene de Dios es ese temor que te paraliza, que por miedo y no fe no te anima a hacer nada en tu vida. Y después está el temor que te da precaución. Por ejemplo, yo tengo temor, pero ese temor de precaución para cruzar la calle. No, voy a cruzar Mariscal López sin mirar, porque yo soy una persona de fe. Vos no acaso no tenés fe. Cruzar Mariscal López sin mirar. No, eso es ser tonto. Ah, tenés miedo. No, tengo precaución. Paro, miro los costados, veo que no venga ni un vehículo, cruzo. El temor que viene de Satanás es el que te paraliza. Aunque no venga ningún carro, ningún vehículo, vos no vas a cruzar. El temor que viene de Dios es el temor que te dice, mira nomás y continúa. Pues yo le digo a la gente el tema de la pandemia. Tenemos que respetar, claro que sí. Por eso le pido a todos que se pongan bien en el barbijo, que no sea hamaca de mentones, ¿verdad? Pero que eso no te impida seguir haciendo tu vida y trabajar. Sí, respeto. No, vos no tenés fe. No, yo soy sabio. La Biblia dice, el sabio ve el peligro y se aparta. La Biblia dice, no Adolfo Agüero. Y la Biblia dice que el sabio es aquel que teme a quién? A Jehová. Y si yo soy su hijo y temo a Jehová, también soy sabio. Por lo tanto, la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. No es falta de fe, porque yo sigo haciendo mi vida, sigo proyectándome, sigo planificando, pero con un cuidado. Y si a pesar de eso me contagio, bueno, que Dios no sostenga. Pero yo vivo. Entiende la diferencia. El temor que viene de Satanás te paraliza, te encadena, no te anima a proyectarte, a vivir. Pero el que viene de Dios te da esa precaución para que a pesar de los problemas y dificultades, tome los recaudos y continúes, y continúes, y continúes.